Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Aula Taides Unomia, con la Fundación La Tortuga, la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, la Organización Manta Divers y la Organización Aula Taides. Les envío un gran saludo a toda nuestra grata audiencia y es un honor compartir con nuestros panelistas, quienes hoy van a presentar Unomia Estolonífera, primera iniciativa de investigación, manejo, conservación y educación en Venezuela, denominada Unomia Estolonífera, el nuevo género de la familia de Zenidar, nombramiento que ha sido publicado en el año 2021 a cargo de los científicos investigadores Yehuda Benayahu en Israel, Lin Van Of Becken en Holanda, Juan Pedro Ruiz Alláez en Venezuela, Lecherías, Katherine McFadden en Estados Unidos. Iniciativa que está coordinada por el científico biólogo marino Juan Pedro Ruiz Alláez, cofundador de la Fundación La Tortuga, con el científico oceanógrafo e etiólogo Oscar Lazo Alcalá, del Museo de Historia de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, el biólogo marino y submarinista José Juan Griego, CEO de la organización Manta Divers, la embajadora de la enseñanza de los ODS de la ONU y del proyecto Acción por el Clima, CEO fundadora de Aula Taides Education and Programming, la profesora Idalik Figueroa Katbay. Hoy iniciamos esta presentación con el científico Oscar Miguel Lazo Alcalá, etiólogo de formación especialista en peces y de profesión en oceanografía y tecnología pesquera, LUTEMAR, Fundación La Salle de Ciencias Naturales, posgrado en zoología agrícola de la Universidad Central de Venezuela y ecología de estuarios de la UNED, con 33 años de experiencia y 23 años con especies introducidas. Bienvenido nuestro científico Oscar Lazo Alcalá. Muchas gracias, Lidalis. Muchas gracias por tu invitación y bueno, muchas gracias por los participantes y los interesados en escucharnos un poco sobre este tema. Bien, esta conferencia que le vamos a editar se titula Nueva amenaza en el mar Caribe, la invasión del coral Unomia Estolonífera. Vamos a presentarnos un poco quiénes somos cada uno. En primer lugar, pues, Juan Pedro Ruiz Alais, o Ayer, como se pronuncia en francés, es un biólogo con posgrado en biología marina de la Universidad de Oriente de Cumaná de Venezuela. Él actualmente es el vicepresidente de la Fundación La Tortuga en Puerto La Cruz, en Venezuela, que es una ONG, una organización no gubernamental con 17 años en el país. Por otro lado, bueno, mi persona, yo soy ictiólogo, especialista en peces, de formación oceanógrafo, tecnólogo pesquero, de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales y con posgrados en zoología agrícola de la Universidad Central de Venezuela de Ecología de Estuarios de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda en Venezuela. Soy investigador titular de la sección de ictiología y curador de la colección de peces del Museo de Historia Natural La Salle de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales. Y esta institución es una institución sin fines de lucro, con 64 años en el país, 11 centros repartidos en la geografía de Venezuela, cuyos objetivos son la educación media y universitaria, la investigación básica y aplicada, y la extensión, es decir, el apoyo a las comunidades. Por su parte, uno de los seis centros de investigación que tiene, que es el Museo de Historia Natural La Salle, donde yo trabajo, ella tiene 81 años, y hay diferentes líneas de investigación en este museo, como son la diversidad biológica, taxonomía, sistemática, biografía, conservación y manejo de la flora y fauna de Venezuela. Esta tarde le vamos a presentar dos conferencias, una de ellas la voy a presentar yo, la primera, y la segunda la va a presentar nuestro colega, nuestro amigo Juan Pedro Ruiz, Alec. La que yo le voy a presentar se titula Especies Introducidas, es un poco la introducción para poder entender el tema de eunomia estolonífera, es una larga introducción para poder entrar en contexto con las definiciones, etapas, causas, modos y consecuencias, y tocar un poco qué tenemos en Venezuela, para que los colegas que son de fuera del país entren también un poco en contexto, de qué información manejamos y qué información tenemos. Y luego, minutos después, va a venir este Juan Pedro con su presentación de la invasión del coral eunomia estolonífera en el Parque Nacional Muchisma en el sureste del Mar Caribe. Bien, para empezar, tenemos el término de invasión, de invasión, ¿qué es esto del término de invasión? ¿Qué tanto se comenta, qué tanto se abre? Muchas veces se malutiliza este término. Esto no es nada nuevo, esto viene ya desde hace más de 100 años, los dos Charles, les pongo aquí, uno de ellos muy famoso, Charles Darwin, en su obra del origen de las especies, él ya advirtió del fenómeno de la invasión, y casi 100 años después, 99 años después, otro Charles, otro tocayo de él, Charles Hector, formuló en su libro la ecología de las invasiones, ¿no? Entonces, esto ya no es nada nuevo, este término, pero sin embargo, hasta el día de hoy, la terminología sobre este tema es muy ambiguo, hay mucha falta de consenso, hay mucho desconocimiento, y sobre todo un mal empleo de los términos y las definiciones, y esto causa, por supuesto, una confusión tremenda, y sobre todo una falta de entendimiento del proceso de invasión. Hay una serie de definiciones, entre ellas especies exóticas, invasoras, trasplantadas, en fin, transferidas, muchísimas, que todas estas en realidad, ¿verdad?, se refieren a especies introducidas, esa es la terminología que debemos de manejar, que debemos de tener bien clara. Entonces, claro, esto, hay diferentes grupos de investigación, en cuanto a la investigación se refiere, con especies exóticas, invasoras, exóticas e invasoras, el grupo de invasiones biológicas, todo esto en realidad son especies introducidas. Esto es un tema muy relevante en el ámbito del convenio de la diversidad biológica, hay diferentes programas, grupos de investigación y redes mundiales, entre ellas, la más importante, la red global de especies invasoras, desde la reunión de Noruega en 1996, y hay otras más, la FAO, la Comisión de Supervivencia de Especies de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, en fin, hay diferentes programas de gestión de aguas de lastre, hay muchos grupos especializados en investigación, en gestión, en manejo de este tema. Pero, lo que tenemos que tener claro, en cuanto a las definiciones, una de ellas, es la introducción, ¿qué es una introducción? Es un movimiento intencional o no intencional, indirecto o directo, de una especie, ¿verdad?, que vive en un lugar y la traslada el hombre, de manera intencional o no intencional, a otro lugar donde anteriormente no vivía. Eso es una introducción. Entonces, una especie introducida es precisamente esa especie cuya distribución natural no es la que estamos encontrando en este momento. Una especie traída de África, América, una especie de América llevada a Europa, eso se refiere a una especie introducida. Hay una serie más de definiciones que la podemos encontrar en este libro del catálogo de la biodiversidad acuática, exótica y trasplantada de Colombia, donde el autor principal es el doctor Francisco de Paula Gutiérrez y mi hermano Carlos Lazo del Instituto Humboldt, y allí están todas estas definiciones, pero vamos a entrar en contenido de alguna de ellas, ¿no? Y de la controversia que hay, que algunos investigadores opinan, ¿verdad?, que obviamente estas especies pueden ser trasladadas de un país al otro, pero mantenidas en condiciones confinadas, en cautiverio, y que si son liberadas en el medio natural, entonces sí se dice que son introducidas. Pero la experiencia demuestra, y sobre todo con especies acuáticas, ¿verdad?, les voy a hablar mucho de ejemplos con peces, porque yo soy ideólogo y es el tema que más conozco, pero por ejemplo la FAO, en relación por ejemplo a la acuicultura, ellos ya está totalmente aceptado, que la experiencia demuestra que los animales van a rebasar fácilmente los límites de las instalaciones dedicadas a su cultivo, y como consecuencia las introducciones de organismos para actividades acuícolas o para estar confinados en un lugar, tienen que ser consideradas como una introducción deliberada a un espacio natural, porque en algún momento van a llegar al espacio natural, y allí luego pasan algunas cosas, ¿no?, que les vamos a explicar ahora. Pero, por ejemplo, van a encontrar temas como, por ejemplo, las especies exóticas, ¿qué es eso de una especie exótica?, una especie muy bonita, una especie muy llamativa, no, 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 nada de eso, una especie exótica es simplemente una especie, ¿verdad?, que proviene de otro continente, de otro país, de otra región del mundo, de otro océano, y que normalmente no está representada en la fauna local, o en la flora local, a eso se refiere una especie exótica. Pero también tenemos el tema de las especies transferidas, por ejemplo, cuando hablamos dentro del contexto del mismo país, y por ejemplo hablamos de peces, ¿verdad?, que los peces de agua dulce viven en cuencas hidrográficas, una especie, ¿verdad?, del orinoco introducida en los ríos de la costa, una especie del orinoco introducida en la cuenca del lado maracaibo. Son especies nativas del propio país, pero dentro del contexto de su distribución geográfica, se les está introduciendo en otro lugar, entonces son especies introducidas, pero en este caso, transferidas, trasplantadas, cuando se habla de especies vegetales. También es muy importante y lo tocamos en esta conferencia de hoy, es muy relevante, porque ese es el origen de un homeostolonífera, son las especies exóticas ornamentales. También pueden ser especies tanto exóticas como transferidas, pero que son normalmente comercializadas, que son cultivadas, ¿verdad?, como mascotas o como especies ornamentales, como peces de acuario, ¿verdad?, organismos de acuario, pero también que tienen el mismo proceso de introducción. Y actualmente también es muy importante destacar los organismos vivos modificados o genéticamente modificados, que son aquellos organismos que tienen una combinación genética nueva y eso ha sido realizado por manipulación, ¿verdad?, por biotecnología moderna, por el hombre, hecho por el hombre. Y, por supuesto, pueden hibridizar con las especies nativas, puede haber una serie de efectos que les vamos a comentar de las consecuencias. Pero hay un tema muy importante que hablar aquí, que tener muy claro de eso de la invasión, ¿qué es una invasión? Bueno, la invasión es una, es el resultado de las etapas de las introducciones, ¿no? Entonces, claro, eso es un proceso, ¿verdad?, en el cual las especies introducidas tienen que rebasar una serie de barreras, una serie de, digamos, de, sí, de barreras para que puedan llegar a ser invasoras, para que pueda llegarse a suceder ese proceso de invasión. Entonces, la primera barrera, ¿verdad?, es la barrera geográfica, la barrera geográfica, es decir, una especie que se, el hombre la lleva de un océano a otro, de un continente a otro, ¿verdad?, entonces rebasa ese obstáculo geográfico y la lleva a otro país, a otro continente, ahí se dice que ya la especie es introducida, ¿verdad?, este, rompió o saltó esa barrera geográfica y allí puede quedar en condiciones de cautiverio o, este, pasar al medio natural, ¿verdad?, y en el medio natural pueden adaptarse o no, pero si se adaptan, es decir, que se adaptan a todas las condiciones ambientales, de temperatura, humedad, salinidad, en fin, y pueden reproducirse, ¿verdad?, en ese lugar, pues ya saltan esa barrera ambiental y ahí es cuando se dice que la especie está establecida, ¿ok?, se convierte en una especie establecida y allí también puede pasar un tiempo, pero, ¿qué sucede?, sucede que si la especie no tiene competidores, si los agentes de dispersión la ayudan a colonizar nuevas áreas y poco a poco o rápidamente va colonizando nuevas áreas, es allí donde rompe esta barrera de dispersión y la especie se, digamos, se convierte, ¿verdad?, o se le puede llamar en una especie invasora o en una especie plaga, ¿ok?, entonces esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta para saber de qué estamos hablando y luego saber qué podemos y no podemos hacer, ¿ok?, y bueno, ¿qué hace que una especie introducida sea exitosa? Bueno, precisamente una de las cosas son sus características biológicas, perdón, por ejemplo, una dieta amplia que sea omnívora o también carnívoro, ¿no?, un depredador, que su madurez sexual sea temprana, rápidamente llega a su madurez sexual, que tenga una reproducción continua, una alta fecundidad o que cuide las crías si tiene una fecundidad baja, un crecimiento rápido, hábitos generalistas, es decir, que tenga una amplia tolerancia a los factores ambientales, eso la hace muy exitosa a una especie introducida como invasora, pero no existe una característica clave que la haga exitosa, ¿ok? lo que sí existe es que hay una condición sine qua non entre los ecosistemas artificiales, es decir, la intervención antrópica, los ecosistemas alterados y la invasión de las especies. Un ecosistema alterado va a ser un ecosistema donde las especies introducidas van a tener éxito y esto se llama fusión invasiva, ¿no?, en español. Es decir, todos estos sistemas que están alterados por la contaminación, por la destrucción de hábitats, son ecosistemas ideales para que estas especies introducidas, ¿verdad?, se vuelvan invasoras desde ese lugar. Y también sucede que muchas veces una especie introducida, ¿verdad?, con el impacto que va a tener, las consecuencias que va a tener, como vamos a explicar más adelante, va a ayudar a la introducción sucesiva de otras especies y esto también es una condición que se da en muchos ecosistemas. Bien, ¿cuáles son las causas o los modos de las introducciones? Hay muchísimas, ¿no? Yo les voy a hablar principalmente de las que nos competen en esta conferencia y en las que tengo más experiencia, ¿verdad?, que son con las especies acuáticas y, por ejemplo, la piscicultura o la acuicultura en general. Son causas de introducción intencional, ¿ok?, de organismos vivos modificados, especies ornamentales, en fin. En peces, por ejemplo, para el año 2017 ya se tenían 470 especies en 183 países. Imagínense esto. Pero también hay introducciones como, por ejemplo, para las mal llamadas repoblaciones, ¿no? Introducen una especie exótica que no vivía en el país para repoblar un cuerpo de agua recién creado. Esto es una locura, pero así le llaman, ¿no? Repoblación. En realidad, es una cosa muy rara. Y también, por ejemplo, introducen especies intencionalmente para el control biológico. Esta es la peor metida de pata del ser humano, ¿no? Peor al remedio que a la enfermedad. Ahí tenemos ejemplos, por ejemplo, como los peces larvicidas, Como los gupis, introducidos en 85, en 65 países dependiendo de la especie. Y después causan severos problemas. No controlan, ¿verdad? No logran controlar los vectores de enfermedades y después generan otros problemas. Y muy importante, muy importante ya destacar, ¿verdad? En el día de hoy es el tema de las mascotas y de las especies ornamentales. Una actividad que se cree que es muy, yo después de niño y mis hermanos y en mi casa siempre tuvimos acuarios. Y uno cree que es una actividad pues un poco dañina, una actividad pues muy bonita y tal, pero una especie obviamente manteniendo un acuario puede llegar al medio natural y puede tener una serie de consecuencias catastróficas como ya vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, como aquí tenemos un ejemplo del pez león y tenemos el coral 1 nestolonífera, pero ¿cómo llegó el pez león? Bueno, llegó al centro de mascotas, al centro de acopio, uno de los más grandes del mundo que es la península de Florida. Al año 2019 ya en la península de la Florida, en las aguas dulces y en las costas y en las aguas marinas teníamos 82 especies de cuatro tipos y de cuatro orígenes de Asia, de Centroamérica, de Sudamérica y de África. Bien, esto es un tema bien complejo, ¿no? Pero también hay causas accidentales, es decir, el hombre no introduce la especie en el medio natural deliberadamente, pero obviamente siempre va a haber escape, ¿verdad? La dispersión de cultivos vegetales, escape de la cría animal, escape de las mascotas y de cultivos, en fin. Pero también hay causas accidentales muy grandes, muy importantes que también han causado y causan muchos problemas como son precisamente la introducción de especies marinas, por ejemplo, por el agua del astro. Un barco no solamente tiene el espacio donde tiene el cargamento, sino otros espacios donde carga agua del puerto de origen para poder estabilizarse y esa agua la lleva al puerto del destino, el barco descarga su cargamento y también descarga para estabilizarse esa agua del astro. Allí van virus, ahí vienen bacterias, huevos, organismos vivos enteros, huevos de larvas, de peces, de crustáceos, en fin, de diferentes organismos. Y actualmente se estima que unas 7000 especies son transportadas diariamente por todas esas rutas que ustedes están viendo allí de navegación alrededor del mundo. Esto es un problema bastante grave. Pero también los barcos en su casco, ¿verdad? Se les pegan, crecen una serie de organismos incrustantes, una comunidad de organismos incrustantes que en inglés se les llama el fuling o el biofuling. Allá van algas, crustáceos, moluscos, en fin, diferentes organismos, hasta peces. Y muy importante en las grandes introducciones es la apertura de canales interoceánicos. El más famoso es el canal de Suez, el primero que se construyó en 1869, ¿verdad? Y por donde pasan miles de barcos al año. Este canal interoceánico lo que hizo fue que unió el mar, el océano índico con el mar mediterráneo después de 11 millones de años. Y estos canales interoceánicos, por ejemplo, en el canal de Suez y el mar mediterráneo, este tema se relaciona también mucho con el cambio climático. El cambio climático es producido por el hombre, ¿verdad? Aunque hay algunos especialistas que dicen que no, que esto es algo normal, pero en este caso es el producido, creado por el hombre. Y, por ejemplo, en el mar mediterráneo hay una tropicalización del mar mediterráneo con temperaturas más altas cada año. Y, por supuesto, con esta apertura del canal de Suez, por un lado, están entrando especies tropicales, están subiendo especies tropicales de las costas de África o de las costas de América. Están entrando al mar mediterráneo por el estrecho de Gibraltar, pero también entran desde el océano Índico por el canal de Suez. Y en peces hay como 800 especies o más de 800 especies introducidas en el mar mediterráneo, pero 150 años después de la apertura del canal de Suez hay 203 especies hay 203 especies 5 especies 65% de esas especies vienen del océano Índico y el 30% del océano Atlántico, especies tropicales. Bien, ¿cuáles son las consecuencias? Les voy a hablar de algunas consecuencias porque, y no me puedo extender en esto porque Juan Pedro también les tiene que hablar del tema más importante hoy que es un homies colonífera, ¿no? Yo simplemente les voy a dar una introducción, pero hay una serie de consecuencias muy graves, la principal es para la biodiversidad el efecto negativo que tiene sobre la biodiversidad ¿verdad? Para el ecosistema, para el funcionamiento del ecosistema y también para el ser humano. Para la biodiversidad, bueno, actualmente pues se estima que el mayor, la mayor causa de extinción de especies en el mundo ¿verdad? Son las especies invasoras después de la introducción de hábitats. Otros investigadores estiman que es la destrucción de hábitat primero y luego la introducción de especies o las especies invasoras. Pero muchos estudios arrojan que son las especies invasoras la primera causa de pérdida de biodiversidad en el mundo. Y para explicar cuáles son los problemas, las causas, las consecuencias que generan las especies introducidas y las especies invasoras, les podemos echar un poquito el cuento del pez león rápidamente. Es un problema ecológico, tiene causas ecológicas. Por ejemplo, el pez león era un depredador tope, una especie introducida de tipo invasor, ¿verdad? que ha invadido todo el Golfo de México, el mar Mediterráneo en 11 años, en un año invadió Venezuela, ya llegó a las costas norte de Brasil. Pues es un problema ecológico, ¿por qué? Porque, por ejemplo, va a depredar sobre especies de importancia ecológica en el hábitat donde viven, los arrecifes. Estas especies de importancia ecológica pueden ser, por ejemplo, los peces herbívoros que mantienen libres de algas en los arrecifes. Si estos peces son eliminados, esas especies son eliminadas, sobrecrecen las algas en los arrecifes, muere el coral y mueren los arrecifes. Es un problema económico también, o sea, causa efectos sobre el ser humano. ¿Por qué? Porque es un problema económico, porque no solamente depreda sobre cualquier especie de importancia ecológica, sino también sobre las especies de importancia comercial. Y es un problema de salud pública esta especie, ¿por qué? Porque tiene veneno en las espinas y genera una serie de problemas que obviamente requieren atención médica. El veneno no es mortal, pero sí genera una serie de problemas. Pero muchas veces los problemas para la salud pública no son tan pequeños, son problemas bastante grandes porque son transmisión de enfermedades bastante graves. Por ejemplo, el caso del vibrio colera, el famoso la bacteria del cólera. Esta bacteria del cólera ¿cómo entró, por ejemplo, a Sudamérica? Entró por un puerto en Perú en el año 91 de un buque que vino desde Hong Kong. Descargó sus aguas de lastre, las bacterias obviamente contaminaron la zona, contaminaron los crustáceos, los pescadores pescaron crustáceos en las áreas cercanas, los comercializaron, los empezaron a consumir y la epidemia ocurrió pues hasta el año 2011 en 18 países de Latinoamérica. Hubo más de 2 millones de casos y casi 20 mil muertes a los datos que se tenían hasta el 2011. ¿Ok? Perdón, hasta el 2011. Entonces, ustedes tienen ahí una idea del efecto sobre las especies introducidas sobre el ser humano y ni hablar pues de la pandemia que estamos viviendo con el COVID, con el virus SARS-CoV-2. Entonces, ya para los años 70 se tenían como un estimado de 40 mil especies introducidas de diferentes grupos y que por lo menos un 15% de la biota del globo estaba compuesta de especies introducidas, pero hoy en día esto es 20 veces peor. Y lo que están produciendo estas especies es lo que se denomina y nos habla el profesor de la Universidad Federal de Paraná mi colega Jan Vitule la homogenización biótica o la homogenización de la biota. Es como si metiéramos ¿verdad? Toda la fauna toda la biodiversidad fauna y flora mundial en una licuadora y luego la soltáramos en todos los países y tuviésemos tres cosas en todos los países. Eso es lo que eso es lo que va a producir la introducción y la invasión de especies finalmente y esto pues es un riesgo a la supervivencia humana. Terminar mi conferencia vamos a hablarle un poquito rapidito un repaso de qué tenemos en Venezuela sobre todo qué tenemos en ecosistemas acuáticos me refiero a los dulces acuícolas y a los marinos costeros. Esta información viene desde el informe sobre especies exóticas así lo tituló pues el profesor Juanio Hasti de la Universidad Central de Venezuela ayudado por un equipo de investigadores y de trabajo que hemos realizado también en Venezuela durante varios años. Tenemos seis algas en ecosistemas marino costeros aquí tienen algunos ejemplos de ellos 86 plantas acuáticas entre 46 pastos y tres malezas acuáticas establecidas 37 plantas acuáticas cultivadas una invasión silenciosa que está ocurriendo en Venezuela es de esta fanerógama de este pasto marino alófila estipulacia que no creo que se le está prestando el debido el debido cuidado esto hay que estudiarlo hay que manejarlo con cuidado dentro de ya de los grupos animales tenemos seis anémonas una establecida y cinco comercializadas como ornamentales dentro de los corales que nos competen en el día de hoy tenemos dos especies tubastrea cocinua y eunomia estolonífera eunomia estolonífera por supuesto que ha sido estudiada desde el año 2007 hasta este año por Juan Pedro Ruiz Ale con otros colegas obviamente pero liderizando todas estas investigaciones y hemos estado colaborando en los últimos años con él y él nos va a dar una conferencia ahora bien específica sobre el tema tenemos diez moluscos entre cuatro bivalvos y seis gasterocos tanto de agua dulce como marinos tenemos diecisiete especies de crustáceos dos anfipos tres cangrejos diez camarones y dos balanos tanto en aguas dulces estuarinas como en el mar una asidia establecida dentro de los vertebrados de los peces tenemos 286 especies recuerden el concepto amplio de especies introducidas porque tenemos treinta especies establecidas veinticuatro en aguas dulces y unas seis en ecosistemas marinos pero tenemos como cultivados y comercializados como especies ornamentales unas doscientas al menos unas doscientas cuarenta y tres probablemente más aquí tenemos algunos ejemplos de estas especies marinas dulzacuícolas exóticas transferidas y ornamentales tenemos trece anfibios entre cinco salamandras y cinco ranas y dos salamandras dos de estas especies están establecidas de ranas trece trece reptiles ocho serpientes cuatro tortugas y un cocodrilo y sobre las aves ya los mamíferos superiores tenemos una especie de habla establecida la famosa garcita resnera de origen africano tenemos especies del pato doméstico mandarín el ganso egipcio en fin tenemos búfalos que son criados ahora libremente y por ejemplo los hipocótamos que tuvimos en algún tiempo digamos en zoológicos pero por ejemplo en Colombia están liberados están establecidos en el medio natural entonces no es descabellado pensar que esto puede pasar también en algún momento en Venezuela y lo que tienen que tener claro es eso lo que tienen que tener claro es una especie introducida una vez establecida no puede digamos es difícil de controlarse y de erradicarse pero siempre está el riesgo de que pueda rebasar los límites de su confinamiento bien esto es lo que yo les quería comentar esta parte introductoria muchas gracias por su atención desde Aula Taides Unomia con la fundación La Tortuga la fundación La Salle de Ciencias Naturales la organización Manta Divers y la organización Aula Taides le damos las gracias por su excelente presentación al investigador científico oceanógrafo e etiólogo Oscar Lazo Alcalá continuamos esta presentación con el coordinador de Unomia Estolonífera la primera iniciativa de investigación manejo conservación y educación en Venezuela y el científico biólogo marino Juan Pedro Ruiz Alláez cofundador de la fundación La Tortuga egresado de la Universidad de Oriente Cumaná con 16 años de experiencia en Unomia Estolonífera quien descubrió la misma en el 2007 y junto a un grupo de científicos lograron el nombramiento de este nuevo género llamado Unomia Estolonífera en el año 2021 con tres publicaciones científicas específicas para este coral invasor de la costa caribeña de Venezuela Nuevamente gracias por la invitación Idalí y en la felicitación al colega Oscar por su tremenda introducción vamos a ver si le puedo llegar con esto un poco pero me hacen con esa introducción nos facilita bastante la explicación de lo que les voy a decir ahora bueno pues esta esta conferencia la titulamos Invasión del Coral Exótico Unomia Estolonífera de las familias en el parque nacional Mochima al sureste del Caribe en Venezuela para los amigos que no conocen el país ok aquí el parque nacional Mochima aquí les pongo un mapa del parque nacional Mochima tiene alrededor de 95 mil hectáreas la mayoría son marinas y ocupa dos estados de Venezuela el estado Sucre y el estado se encuentra repartido en estos dos estados como ven en el mapa lo que yo llamé la zona cero esta es la zona donde detecté el coral al principio en alrededor del año 2007 casualmente en la bahía de Economa estábamos haciendo un trabajo de una prospección en esa zona y eventualmente o por casualidad nos conseguimos con esta especie que no realmente nunca habíamos visto y ahí empezó la historia de los trabajos que venimos haciendo desde ese entonces básicamente esto está prácticamente en la mitad del parque es justamente la frontera entre el estado Anzuategui y el estado Supre esta zona del parque Mochima primero le puse unos mapas para que más o menos se ubiquen aquí empezamos digamos yendo desde hacia el oeste ¿verdad? hacia la izquierda y aquí vemos la bahía de Economa como les dije fue la zona donde se se reportó por primera vez donde lo vimos la primera vez particularmente en el pueblo de Valle Seco ahora se fue el cursor el Valle Seco está aquí esta este coral lo introdujeron de manera intencional en dos dos zonas de la bahía de Economa y en Isla de Mono que es esta que está aquí enfrente justamente Isla de Mono pertenece al parque nacional Mochima sin embargo la bahía de Economa está en la frontera o sea por cosas cuando delinearon el parque no tomaron en cuenta esta zona como parte del parque nacional Mochima pero básicamente pues es lo mismo ahí vemos en el año dos mil dieciséis terminando el dieciséis para el diecisiete hicimos una prospección ¿verdad? en la fundación de la tortuga y unos colegas de toda la zona de toda la parte del parque nacional Mochima que corresponde a la zona de Anzuate y a la que están viendo y detectamos setenta y ocho sitios colonizados de las diecisiete islas que son parte de esta zona del parque y dieciséis ya estaban estudiadas estaban invadidas perdón esta invasión conseguimos treinta y ocho sitios que consideramos como una una invasión alta ¿verdad? de más de entre el cincuenta y el cien por ciento de cobertura del coral seña son los puntos rojos la invasión media de unos veintiséis sitios consideramos que entre el veinticinco y el cincuenta por ciento de la cobertura del fondo como una invasión media y una invasión baja unos catorce sitios que son los que están marcados en amarillo si ven la bahía de Conoma como fue uno del sitio donde se introdujo principalmente o de primera de primera mano esos son los sitios que están más más colonizados estaban más colonizados en ese entonces desde ese año hasta hasta los momentos la invasión ha ido desplazando hacia el oeste y también hacia el este vamos a seguir esto es ya vamos yéndonos un poco hacia el oeste lo que se llama una de las islas más grandes del parque que es la Chimana Grande Chimana Sur y los otros islotes que están alrededor como vemos las áreas más afectadas la pantalla me está colocando aquí las áreas más afectadas son Chimana Grande y Chimana Sur y la Chimana Grande la costa la costa sur y la Chimana perdón la Chimana Grande la costa sur y la Chimana Sur la costa norte conseguimos algo muy interesante observamos una estrecha relación entre los sitios invadidos los caladeros que es la zona donde pescan los pescadores las rancherías de pescadores y los muelles con respecto a la invasión de Unomia hay casi una correlación perfecta entre las zonas más colonizadas y este tipo y la ranchería de pescadores los muelles y las zonas donde pescan los pescadores artesanales después más adelante vamos a ahondar en esto la última isla que está hacia el oeste es la isla borracha en ese entonces el único punto que conseguimos invadido es la punta esta que ven aquí al norte hacia el noreste había un parche bastante considerable pero el resto de la isla estaba limpia actualmente esto ya ha cambiado tenemos ya reportes dignos de que esta isla está completamente colonizada esta y los islotes que están hacia alrededor y eso es apenas cinco años al principio originalmente identificamos a la especie como ceña luego de varios estudios que hicimos en el instituto sonográfico con el profesor Yehuda Benayao que es del instituto de la universidad de Tel Aviv en Israel y otros colegas logramos determinar que este coral pertenecía al género ceña con una especie bastante cercana a la ceña membranácea en ese momento no no estamos seguros de realmente qué especie era entonces pues estos estudios continuaron logramos enviar algunas muestras a la universidad de Tel Aviv al profesor Benayao que es un experto mundial en este tipo de corales y logramos después identificar a la especie como una nueva especie llamada Unomias tolonifera esto se publicó justamente este año en el 2021 pues los corales blandos de esta familia de la ceña son comunes y abundantes en los arrecifes coralinos del Indo-Pacífico y obviamente se considera una especie exótica en el Atlántico donde nos encontramos y en el Caribe aquí les tengo una foto de un detalle una foto macro de lo que es una colonia del coral es un coral con una consistencia blanda latinosa los pólipos que más adelante los vamos a ver son pulsantes una de sus características lo llaman en inglés pulse coral y contractiles al tacto cuando uno los toca ellos se retraen aquí ven los pólipos ven más o menos la morfología de la colonia un tallo principal una base unas ramificaciones de las cuales en el extremo están los pólipos que son estas estructuras creemos que fue introducido ilegalmente en el año 2000 entre el 2000 y el 2005 por un traficante de especies para acuario una persona que trabajaba en el negocio de las especies ornamentales como bien dijo Oscar y se dedicaba a extraer especies de la zona y eventualmente se le ocurrió la brillante idea de sembrar esta especie en esta zona para cultivarla y tener ahí su reserva para comercializarlo a partir de ahí pues ya ven el desastre que ha causado esto la subdistribución actual es Indonesia que es su origen en Sulawesi y Venezuela aquí vemos una foto con un detalle de los pólipos son un octocoral que tiene los pólipos tienen ocho tentáculos una boca cada tentáculo tiene está rodeada de píngulas que son esos vellos que ven alrededor y un tallo ok este como les comentaba si lo ven debajo del agua su medio natural van a ver que estos ahí se notan estos pólipos están todo el tiempo abriendo y cerrando pulsando ¿verdad? el primer reporte lo hicimos se publicó en el año 2014 en la revista Coral Reef eso ya toda esa información se la vamos a dejar para que lo puedan revisar las personas ya especialistas en el tema que quieran abundar en este tema y bueno de ahí en adelante hemos seguido haciendo seguimiento se logró ya describir la especie como un homio floronífero antiguamente escenia cp también se hizo un trabajo ecológico que también se publicó ahora en el 2021 que lo van a ver en la revista de información de las ciencias naturales también esa información se la vamos a facilitar y hasta ese entonces el único sitio donde se había reportado un coral de este tipo fuera de su región original que era en el Indo-Pacífico fue aquí en Venezuela ahora recientemente en Brasil reportaron una especie de la misma familia Sansibia y otra especie de coral blando que es Clavicularia viril que es de otra familia pero son bastante similares digamos ha sido el impacto ecológico que ha tenido claro debido a su gran adaptabilidad se ha adaptado perfectamente a las condiciones que tenemos nosotros aquí rápido crecimiento y reproducción que se ha convertido se considera que esta especie es altamente invasiva ya había esto se había estudiado desde hace mucho tiempo en su zona de origen por el profesor Benallado y el Oya en el 85 donde ellos ya reconocen esta especie como altamente invasiva si ven la foto este es un parche coralino y esta foto es del 2015 ya no tiene su tiempo esto es Valle Seco sitio donde se introdujo al principio y ven el parche de coral como está siendo prácticamente este devorado por el por el reunomia esta zona actualmente está 100% cubierta de un omio ya no se observan corales de ningún otro tipo de especie esto es una alfombra continua que ha arropado y ha acabado con todos los corales obviamente la diversidad de los ecosistemas que han sido invadidos ha disminuido por la muerte de los corales y de las otras especies del vento el vento son todos los animales plantas que crecen en el fondo marino porque esto es un alfombra que cubre todo realmente no tiene predilección por ningún tipo de sustrato sino que crece en todos lados lo hemos visto creciendo encima de corales vivos encima de corales muertos en rocas en la arena en el fango en zonas con alta con alta sedimentación tienen una gran resistencia a la sedimentación que es una de las características de esta zona porque en la bahía en la bahía de Conoma está la planta de cemento Bencemo que es una vergüenza nacional si me permito decir eso que descarga toneladas de sedimentos en este sitio en la zona donde descarga el sedimento sobre todo en la época de lluvia ya esos arrecifes de corales estaban completamente muertos prácticamente muertos pues toda esa zona está sido colonizada fácilmente por la UNOMIA es muy resistente a la sedimentación crece prácticamente desde 5 centímetros de agua de profundidad hasta hasta 50 metros la hemos visto tal que se adapta muy bien a cualquier condición de las que tenemos aquí uno de los mecanismos que tiene que la hace tan eficiente como como colonizador es la producción de químicos tóxicos llamados generalmente como terpenoides si ven la foto de la izquierda ven la UNOMIA creciendo sobre el coral de este en la difloria el coral cerebro y ven esta zona necrosada que es la mancha la mancha esta marrón que está aquí ¿verdad? entonces estos estas toxinas por decirlo de alguna manera matan el tejido del coral competidor y después el coral crece rápidamente y va arropando sin ningún problema las especies que va consiguiendo aquí vemos ya vemos claramente las fotos de la derecha como el coral va creciendo va sobrecreciendo sobre el coral cerebro este que tienen aquí a la derecha esto es un proceso rápido este aquí la UNOMIA prácticamente en un par de meses es capaz de acabar con todo este parche coralino estos terpenoides funcionan como defensa química contra peces y otros depredadores este coral blando no tiene esqueletos y su forma de defensa natural es la producción de este tipo de químicos en este caso pues crea este efecto de necrosis sobre los corales competidores lo que hace que los básicamente los mata y después crece sobre ellos aquí en la zona no hemos conseguido ningún tipo de depredadores naturales en su zona de origen en Indonesia hay un molusco que aparentemente lo depreda y mantiene las poblaciones a raya pues aquí vemos también como consecuencia de la producción de terpenoides y la destrucción de los arrecifes estamos viendo que las poblaciones de peces están disminuyendo una de las consecuencias más graves que estamos viendo que hay como efecto de esta invasión como venía diciendo los principales ecosistemas afectados los arrecifes coralines como hemos visto y igualmente las praderas de Talasio estas fotos son de la isla de Arapos que está cerca de la bahía de Colombo también en los sitios donde empezó a colonizar al principio el coral ya ven fíjenselo aquí vemos toda esta planicia de arena completamente cubierta estamos hablando de esto estas son fotos del año más o menos de 2015 aproximadamente y como vemos en las zonas en las zonas donde hay actividad pesquera donde hay redes donde hay muelles pesqueros es donde la invasión es más es más alta bueno en este gráfico que está en una de las publicaciones vemos aquí hay una una comparación entre porcentaje de cobertura de las especies nativas versus el porcentaje de cobertura de la de leonómio si vemos la barra la barra número 5 en negro tenemos tenemos todo el porcentaje de cobertura de las especies las especies nativas de corales esta fue la estación control vemos que tiene en ese entonces había un 80% de cobertura de corales nativos y en esta zona no había absolutamente nada de seña si vemos el resto de las estaciones por ejemplo la estación número 1 tenemos un 54% de cobertura de seña versus un 20% de los corales nativos en la estación 2 pues la diferencia es mucho mayor es un 71% de cobertura de seña y apenas un 2% de los corales nativos y así sucesivamente más o menos en el resto de las estaciones se ve el mismo patrón estas zonas actualmente están con un 100% de cobertura de seña en este momento la invasión no ha parado ha seguido el coral ha seguido reproduciéndose constantemente y dispersándose constantemente y pues lo que es la zona la zona cero que llamamos la zona cero la zona donde se fue introducido al principio eso prácticamente toda esa línea de costa de todos esos arrecifes costeros están prácticamente 100% colonizados por seña no conseguimos más nada por un ombio pero la costumbre con la seña que hemos descubierto a través del tiempo y estar trabajando con los pescadores porque la información que nos ha brindado los pescadores es de primera mano ha sido muy valiosa y nos ha permitido descubrir muchas cosas pensamos que la primera forma de dispersión han sido antropogénica a través de la pesca artesanal por el uso de las redes de pesca de tipo chinchorro que es lo que pasa cuando los pescadores están faenando cuando lanzan sus redes y las sacan rompen los corales que están en el fondo estos se adhieren a las redes a las mallas como ven en la foto de la derecha y una vez que ellos sacan las redes las limpian y van van dispersando el coral en otro sitio ellos generalmente limpian las redes después que terminan la faena en los muelles por eso es que vemos que en los muelles en la ranchería de pescadores es donde las poblaciones de un ombia son mayores igualmente a veces pescan en un sitio no sacan nada recogen la red se van a otro sitio más al norte o más al sur o cualquier otro caladero vuelven a lanzar la red y esos trozos esos pedazos de coral que están enredados en las redes pues son sembrados en otros en otros sitios y así gracias a esta actividad hemos visto como el coral se ha ido dispersando rápidamente en esta zona también es muy probable que se adhiera a desechos flotantes como plásticos maderas que van a la deriva y los pueden también transportar en los cascos de las embarcaciones como dice como bien explicó Oscar y tampoco podemos descartar el transporte de larvas en agua de lastre hay que tener en cuenta que esta zona está cerca la planta de cemento semex tiene un muelle un muelle estamos cerca de también del puerto de Guanta y estamos cerca de Pamatacualito que es también el puerto de la refinería de Puerto de la Cruz entonces entonces toda esta zona ya es una zona que está colonizada por unomia y es muy probable improbable y quizás eso usted también nos explique por qué ahora el coral este se está consiguiendo por ejemplo tan al oeste como el Parque Nacional Morrocoy ya ahí descartamos obviamente la actividad pesquera artesanal porque estos pescadores pues se mantienen más o menos siempre se mantienen siempre cerca de su zona de pesca es muy raro que se le den tanto pues la dispersión la dispersión natural pues este coral se fragmenta ¿verdad? sea por por efecto de las corrientes o de las tormentas incluso también se fragmenta naturalmente forma unas estructuras que se llaman propágulos en este caso la parte de la colonia se constriñe naturalmente y libera parte de parte de los pólipos parte de las colonias estas pequeñas colonias o trozos de la colonia madre quedan flotando quedan a la deriva quedan arrastrándose por el fondo y evidentemente después colonizan otras zonas también una cosa interesante que hemos visto es el tema de la talacia como ha colonizado prácticamente todas las paraderas de talacia de esa área hemos hemos visto hojas de talacia que se desprenden naturalmente o artificialmente normalmente cuando tiran las anclas y sacan las anclas rompen la talacia y muchas hojas de estas con colonias adheridas como ven aquí pequeñas colonias quedan flotando como saben las hojas de la talacia y los frutos de la talacia a la deriva pueden viajar muchos kilómetros también es un es un medio de dispersión natural que hay que tener en cuenta bueno quise ponerle este pequeño experimento que se hizo hace unos años porque teníamos la curiosidad de de saber a qué velocidad crecía el coral entonces lo que hicimos fue fijar una cuadrata de un metro cuadrado en el fondo en una zona que estaba altamente colonizada por un ohmio limpiar la zona calcular el área de cobertura original limpiar la zona calcular el área de cobertura después de la zona ya donde se extrajo el coral o casi todo el coral ir midiendo el tiempo de recolonización lo hicimos un seguimiento quincenal cada 15 días por 6 meses más o menos ya lo vamos a ver en este caso la unidad experimental fue una cuadrata de un metro cuadrado que se fijó al fondo con unas varillas de acero la cobertura original de la cuadrata totalmente colonizada era del 94% como ven en la lámina A la cuadrata después de eliminar el coral la cobertura quedó alrededor de un 7% no pudimos eliminarla completamente porque esto tienen que tomar en cuenta que esto es tridimensional esto no es un fondo plano sino que tiene mucho tiene rocas tiene corales y es realmente complicado extraer el coral como dato curioso limpiar esta esta cuadrata nos tomó un tiempo nos tomó un tiempo de 50 minutos y apenas una profundidad de 7 metros con un consumo de aire de 2500 p6 esto para la gente que bucea es un dato técnico pero les puedo decir que es un trabajo bastante arduo y además costoso porque saben que las operaciones de buceo son muy costosas aquí podemos ver como les dije el experimento empezó a principios de junio estos son 15 días después donde dice junio ya ven como las colonias que estaban alrededor de la cuadrata empiezan a invadir la zona que se había despejado y ya para septiembre octubre ya en noviembre apenas 6 meses después la cuadrata estaba completamente colonizada otra vez pero si vemos ya en septiembre estaba prácticamente completamente recolonizada vamos a ver una lámina que tengo aquí después en la gráfica esta podemos ver el experimento empezó en junio ¿verdad? y ya para el mes para los primeros días del mes de agosto el 50% de la cuadrata estaba ya recolonizada y ven que esto es un crecimiento continuo no paró en ninguno de los meses y esto era justamente en esta época era época de lluvia había bastante turbidez y sin embargo en ningún momento vimos que el coral dejara de crecer ahora le voy a dar una lámina que tenía que haberla puesto antes porque no solamente vimos que que las colonias que estaban digamos en el perímetro de la de la cuadrata invadían la zona donde se había limpiado sino que empezamos a ver nuevas colonias que se originan por reproducción sexual o sea por la fijación de las larvas ¿verdad? aquí las ven todos estos puntos aquí hay más detalles se ven que son unas colonias más translúcidas son colonias jóvenes ¿verdad? y pues si vemos y estas estas larvas empezaron a aparecer por primera vez en julio o sea un mes después que comenzó la experiencia si vemos voy a pasar otra vez si ven el centro de la de esta cuadrata aquí empezando en agosto estas pequeñas colonias que están aquí son de origen larval o sea que no solamente hay un crecimiento vegetativo sino que la reproducción sexual es un factor importante en la colonización y en la dispersión de la especie ya ven que todo por lo menos esta zona central de la cuadrata fue recolonizada a partir de larvas de colonias nuevas bueno ya esto lo habíamos visto como ven es un crecimiento continuo ¿verdad? en el tiempo nunca para bueno en general esa es la información que tenemos tenemos otras informaciones que todavía estamos procesando esperamos sacar unas publicaciones dentro de poco con información un poco más amplia pero básicamente esto es lo que hay hasta ahora pues como conclusiones pues tenemos que la gran adaptabilidad y su capacidad reproductiva hacen de una especie altamente invasiva los mecanismos de dispersión tanto naturales como artificiales y la falta de depredadores contribuyen a que la especie se extiende rápida y continuamente convirtiéndose en una grave amenaza para los ecosistemas marinos de Venezuela y el Caribe queremos hacer énfasis en el Caribe porque bueno obviamente nosotros somos parte del Caribe pero como hemos visto que se ha dispersado rápidamente hacia el oeste incluso no hemos confirmado todavía pero es de buena fuente aparentemente está ya en el Parque Nacional de Morrocoy como saben Morrocoy está muy cerca de la antigena irlandesa de Arugua, Curacao y Buenaire pues no sería para nosotros es inminente que esta esta especie se desplace invada esas islas y de ahí pues la puerta hacia otras zonas del Caribe pues sin lugar a duda por su característica y agresividad consideramos esta invasión biológica un caso inédito a nivel mundial pues esta es la primera vez que un coral blando de este tipo pues con excepción de lo que está pasando en Brasil pero que no por lo que tengo entendido lo que he leído lo que han publicado no es esa invasión no es tan extensa y ya la tienen bastante controlada pues es una amenaza inminente para todos los ecosistemas marinos de Venezuela y el Caribe repito que tenemos que ser responsables en este caso porque podríamos estar exportando esta esta plaga al resto del Caribe y sería una catástrofe ya es una catástrofe para nosotros pero si esto sigue se sigue moviendo hacia el norte o hacia otras zonas del Caribe pues lo vamos a hacer bastante grave pues evidentemente es imperativo tomar acciones efectivas para controlar este desastre ecológico pues de eso estamos trabajando el proyecto UNOMIA que es un proyecto que acabamos de de lanzar hace un par de meses precisamente por la por la gravedad de la situación porque pensamos que hay que tomar acciones también hay otros colegas que están empezando a trabajar en el occidente del país y pues bueno bienvenidos sean todos porque este es un este es un trabajo que va a ser un trabajo muy arduo y eso sí hay que entrarle ya hay que tomar cartas en el asunto inmediatamente ya se ha perdido mucho se ha perdido mucho mucho tiempo y si esto se hubiera atacado al principio pues no tendríamos el problema que que tenemos ahora hago esa cuotación porque si vemos que que la primera publicación se salió se sacó en el 2014 yo realmente me dediqué bastante a difundir la información fue voz populi incluso en mis parques en las instituciones del estado se sabía el problema desde hace mucho tiempo obviamente una sola persona o dos o tres personas no podemos hacer nada no podemos hacer mucho sino pues lo que hemos hecho tratar de investigar y tratar de dar la alerta y tratar de bueno poner un granito de arena pero esto es un trabajo es un tema de estado consideramos nosotros pues no se tomaron las medidas pertinentes en ese momento y ahora pues tenemos este problema gravísimo ¿no? pues nosotros nuestros objetivos en general porque el proyecto es bastante ambicioso evidentemente lo primero es la prospección y el monitoreo de las zonas del parque nacional muchísimo invadidas o susceptibles a la invasión ¿verdad? ubicar las áreas afectadas ya ese trabajo lo hemos adelantado pero todavía nos falta bastante y además nos falta actualizar lo que tenemos pues llevar esto a la a mapas tomar fotos tomar videos creo que hemos hecho ¿verdad? recabar toda esa información hacer una evaluación ecológica general de los ecosistemas invadidos así como repito un registro gráfico submarino de cada una de las áreas afectadas y evidentemente profundizar los estudios científicos sobre la biología ecología mecanismos de dispersión etcétera del cual para lograr el control y el manejo de esta especie altamente perjudicial esto también es un tema prioritario hay que seguir estudiándola pues ahí es algo que hay que tomar en cuenta y hacerlo inmediatamente por supuesto hay que seguir divulgando y difundiendo el problema ¿verdad? y esto evidentemente es un problema tiene un problema tiene un trasfondo social como consecuencia de la pesca artesanal como hemos dicho ya los pescadores pues no se movieron mencionar pero los pescadores de la zona están viendo mermadas sus capturas y además la actividad pesquera se ha vuelto engorrosa complicada porque cada vez que sacan las redes sacan pues cientos de kilos de unomia los pocos peces que capturan en contacto con el coral adquieren mal sabor mal olor porque con respecto de los terpenoides que son bastante tiene un olor bastante fuerte entonces los pescadores con los que hemos hablado y que estamos en contacto constantemente nos dicen que están teniendo muchos problemas con esto entonces igualmente está influyendo y está afectando la actividad turística porque en las playas hemos visto que muchas playas de la zona que son pues básicamente las personas de ahí viven del turismo están completamente colonizadas de un hombre y se ha convertido en una molestia para los bañistas y un problema inclusive estético pues esto impacta directamente por supuesto la dieta y la economía de su asistencia de la comunidad de pescadores porque los pescadores pues viven la mayoría viven de las capturas de la pesca pero también tienen como actividad alternativa el turismo muchos de ellos siempre los fines de semana sacan a las personas a pasear a bucear o venden pescado frito o venden arepas etcétera pues otro de los puntos que hay que tocar es pues iniciar actividad de extracción selectiva del coral para recuperar ecosistemas afectados y contener su expansión como hemos comentado hacia otras zonas sensibles de Venezuela y del Caribe evidentemente hablamos de de extracción selectiva porque en este en este momento en esta etapa de la colonización yo creo que es casi imposible poder limpiar todas las todas las áreas afectadas pero si podemos recuperar zonas importantes y evitar que otras que otras que otras zonas que otras islas pues sean sean colonizadas por la economía es muy importante porque hemos visto que se está desplazando hacia el oeste pues ahí ya tenemos las isletas de espíritu según tengo entendido estamos por ir para allá desde hace tiempo ya ya el coral está allí es muy probable que esté en la en la tortuga porque si bien los pescadores como dije se mantienen generalmente en la zona pero muchos pescadores de aquí de Puerto de la Cruz hacen campañas en la en la tortuga así que no sería nada raro que lo consiguiéramos allí y de ahí pues nada hay pescadores que vienen de Higuerote también y pescan en la tortuga y ahí tenemos la conexión quizás entre oriente y occidente y algo más podría ser una de las de las de las razones por las cuales estamos consiguiendo ya el coral hacia el occidente del país está siendo como una cadena por decirlo de alguna manera ok respecto cascada bueno esto esto es todo por ahora y podemos complementar si tienen dudas que es la parte más interesante de las presentaciones yo creo desde Aula Taides Unomia con la fundación La Tortuga la fundación La Salle de Ciencias Naturales la organización Manta Divers y la organización Aula Taides le damos las gracias por su excelente presentación al investigador científico Juan Pedro Ruiz Ayales y procedemos al espacio de preguntas Me gustaría comentarles antes de iniciar que por favor alzaran la mano hay alguna persona que es nueva acá y que no no ha puesto su nombre completo y ha hecho preguntas por favor es importante que coloque su nombre completo y cuando procedemos a leer las preguntas estamos en un especial saludo a todos los integrantes de Manta Divers que promueven los estudios ecológicos marinos y submarinos al permitirnos el contacto con la esfera de los estudios científicos en el área y que por supuesto trabaja en este proyecto UNOMIA tenemos aquí Miguel agradezco la iniciativa de las instituciones que desarrollan la investigación en el ámbito marino es importante destacar la actividad antrópica como una de las causas de avance de la amenaza el riesgo y la vulnerabilidad de la invasión de las especies invasoras es el antropólogo Miguel Ángel Pérez López de la Universidad Central de Venezuela si usted quiere la palabra profesor Miguel entonces sigo leyendo por acá otros agradecimientos y creo que vienen por aquí preguntas en Venezuela se ejecuta un plan de erradicación del coral senia una especie exótica invasora originaria del pacífico por ser un peligro para la vida del ecosistema marino pregunta es un depredador considerable José Colina bueno en este caso no sé si el concepto de depredador sea el apropiado pero bueno ya está viendo como como está afectando gravemente la diversidad marina de las zonas costeras de aquí del oriente y prácticamente y de varias zonas de occidente también es un tema muy grave si hay que atacarlo lo antes posible yo quería agregar también Yanet respondiéndole al amigo José Colina que no es tan en principio no es tan importante aquí el tema de que es un depredador obviamente sino que está afectando todo el ventos que son todos los organismos que viven en el fondo del mar en este caso y que generan todo el hábitat para las demás especies en este caso estamos hablando de los corales se eliminan los corales y todos los organismos del ventos por él y lo que se crea simplemente es un desierto entonces esto es lo más importante y lo otro que él comenta allí es el coral senia yo entiendo un poco que en principio se manejaba ese nombre de senia y fue porque el profesor Juan Pedro Ruiz después de años tratando de identificar esto con los mayores especialistas del mundo Yehuda Benayahu Katherine McFadden trataban de identificarlo y no podían ni siquiera genéticamente y se dedicaron luego a hacer este trabajo y fue en el 2021 o sea 15, 16 años después que se logró identificar la especie con un nuevo género y una especie que ya estaba descrita afortunadamente pues los estudios genéticos y morfológicos dieron para eso pero se necesitaron más de 15 años para poder darle nombre y apellido a esta especie y esto es muy importante manejarlo o sea no es senia es unomia estolonífera entonces esto un poco es un nombre en latín y tal pero bueno hay que manejarlo ese es el nombre y el apellido de esta persona perdón de este organismo y luego el tema de erradicación es un tema muy álgido es un tema difícil áspero ¿por qué? porque esto está en la legislación venezolana en la ley de diversidad biológica y cuando nos reunimos para generar esa ley de diversidad biológica en diferentes grupos yo como especialista en especies introducidas estaba en esa mesa de discusión y estuve totalmente en contra de que ese capítulo se titulara para el control y erradicación de las especies exóticas porque una especie exótica ya vieron en la definición que es un tipo de especie introducida y por otro lado controlar o erradicar las especies introducidas en muchos casos en algunos casos es posible cito un caso con los chivos en las islas Galápagos en una de las islas Galápagos se erradicaron los chivos que se comían todos los vegetales y van a extinguir a las tortugas pero en el caso de una especie acuática es imposible erradicar es imposible erradicarla tal vez medio controlarla pero lo que se puede hacer son acciones para minimizar el impacto sobre las especies nativas y el ecosistema ustedes ven allí el caso del Perleón el Perleón no se pudo erradicar del Caribe del Golfo de México lo invadió en 12 años y la costa de Venezuela la invadió en año y dos meses y luego invadió ya está invadiendo las costas de Brasil entonces una especie introducida una vez establecida es imposible erradicarla lo que se tiene que hablar es de manejo y manejo es realizar actividades para poder reducir su impacto sobre las especies nativas el ecosistema y sobre el hombre excelente muchísimas gracias este tenemos aquí de Estrella Villamizar profesora del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la UCB es la doctora Estrella ok buenas tardes a todos felicitaciones muchísimas gracias a Oscar y Juan Pedro Ruiz por sus interesantes ponencias la iniciativa del proyecto UNOMI es evidente que estamos ante una emergencia ecológica nacional y regional lo que demanda la acción inmediata de investigadores de las ciencias marinas de todas las regiones posteras del país y del apoyo logístico y financiero del Estado para la realización del monitoreo y planificar conjuntamente las posibles acciones de control de una mayor expansión de esta especie invasora o en el mejor de los casos su eliminación de las áreas recién invadidas doctor Estrella si usted quiere le puedo dar la palabra si quiere intervenir excelente eso es exactamente de lo que estamos hablando eso es lo que hay que hacer y estamos totalmente de acuerdo no sé si Oscar quiere agregar algo más si si estamos a la orden para pues trabajar en conjunto con cualquier persona que quiera adherirse al proyecto o necesita algún tipo de información que nosotros podamos manejar pues no hay ningún problema nuestra información siempre ha estado disponible y a la mano de cualquiera que la quiera utilizar no hay ningún problema al respecto y estamos totalmente de acuerdo con esa con lo que dice la profesora si si exactamente exactamente es lo que yo les comentaba anteriormente que lo que tenemos que hacer es manejo con las especies introducidas es manejo es educación es investigación este y es tratar de realizar acciones para reducir su impacto sobre las especies nativas y el ecosistema básicamente eso es lo que es lo que tenemos que hacer y ponernos de acuerdo y bueno lamentablemente en Venezuela vivimos en una situación bastante precaria bastante difícil para poder realizar estas actividades somos muy pocos investigadores que quedamos aquí en el país y por supuesto necesitamos la ayuda de todos pero no sobre todo la ayuda de los pocos que quedamos en el país sino la ayuda internacional porque ya lo dijo Juan Pedro esto es un tema que pica y se extiende las corrientes en el Caribe van de oeste a este es decir de derecha a izquierda si vemos el mapa entonces esta especie va a llegar a las antillas holandesas va a llegar a Colombia por allí hay una pregunta de un colega de Colombia pues sí les va a llegar a Colombia luego va a llegar a Centroamérica y a México y si nosotros no hacemos nada ahora para atacar el problema luego colegas de afuera o la gente de otros países nos van a quemar en la hoguera que no hicimos nada pero por eso es este llamado también internacional ¿verdad? a que nos ayuden también con este problema porque dos personas tres personas cuatro personas seis personas no podemos hacer mucho podemos hacer hasta donde nosotros hasta donde nos dan nuestra capacidad o nuestras herramientas y si ni siquiera contamos con la ayuda colaboración pues mucho menos podemos hacer entonces si necesitamos bien la ayuda y colaboración tanto de instituciones internas de Venezuela como de fuera de Venezuela esto es un problema que va a ser regional o sea no es un problema no es un problema del país es un problema que va a ser regional bien muchísimas gracias aquí tenemos varias preguntas ¿no? este hablábamos de la persona de Colombia el el señor Gustavo Quiñones Zúñiga ok que pregunta las medidas que cuáles medidas tomarían para recuperar los corales bueno como como le había mencionado lo que pensamos que se puede hacer es recuperar algunas 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 zonas que todavía no están colonizadas completamente ¿verdad? y hay que mantener un monitoreo continuo y una extracción continua de esas zonas eso es un trabajo que hay que planteárselo ¿verdad? por eso que es importante comenzar hacer los estudios de monitoreo para localizar exactamente cuáles son las áreas más afectadas como ya lo hemos hecho nosotros pero como dije hay que actualizar ese trabajo y además visitar las áreas que que todavía pues no hemos no hemos revisado y una vez que tengamos esa información a ver cuáles son de esas zonas las que podemos recuperar o sea extraer el coral ¿verdad? puntualmente en algunos sitios y mantener esas esas zonas como semilleros por decirlo de alguna manera que permiten la recuperación de otras áreas ¿verdad? hay zonas ya por experiencia lo sabemos seguro que están nuestros amigos de Manta Diver y nuestros colegas de Manta Diver se lo pueden decir con más propiedad que se la pasan buceando por el parque Mochima que hay zonas que son irrecuperables sería desde el punto de vista técnico económico y de cualquier de cualquier manera sería imposible recuperarla pero hay otras hay otras zonas otras zonas otros parches coralinos que llevan quedando cada vez menos que tienen pues cierta biodiversidad que son interesantes que todavía se mantienen más o menos a salvo de la invasión de Unomia que habría que proteger y rescatar eso es lo que pensamos y pues todas esas zonas que se recuperen hay que hay que mantener un monitoreo constante y y es como cuando uno limpia su casa pues todas las semanas ir y limpiarla porque vemos que por ahora la única herramienta que tenemos para para ese para el control es la extracción manual y eso es a través de buceo buceo autónomo como les dije es una actividad pues que requiere cierto conocimiento técnico es muy costosa la logística es costosa los equipos son costosos requiere de gente preparada entonces pues tenemos que hay que trabajar en función de eso en esa dirección hasta que pues se descubra algún mecanismo no sé no sé cuál ahorita no se me ocurre para eso queremos y pensamos que hay que hay que hay que abrir las líneas de investigación que haya que abrir para trabajar en ese sentido mientras más conocimiento tengamos del de la especie pues ahí podemos ya ir consiguiendo la manera de de controlarla aquí tienen varias preguntas voy a tratar de resumirlas más o menos que hablan de los camarones ok cómo afecta este coral a la cría de camarones y si se puede usar la onomia en la siembra en la agricultura si tienen alguna algún dato con respecto a este tema bueno yo aquí he hecho algunos pequeños experimentos verdad muy muy básicos de tratar de usar la onomia como 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 fertilizante como abono como abono orgánico este y pues no habría que eh los terpenoides estos que tienen que tiene el coral pues son es una sustancia bastante tóxica y lo que he visto es que no funciona como abono habría que buscar la manera eso también es una línea una línea de investigación que queremos abrir está disponible que después buscarle alguna utilidad al coral verdad como por ejemplo como abono orgánico eh he leído algunas publicaciones en Australia por ejemplo muy interesantes utilizan este tipo de corales blandos para extraer este protector solar hemos visto que es una especie que tiene una gran resistencia a la insolación crece a 5 centímetros de profundidad donde el sol es inclemente eso es algo que la mayoría de las especies de los corales no soportan ese nivel de insolación pues este sí entonces en Australia los han utilizado para para la fabricación de protectores solares orgánicos por ejemplo estas especies de coral de coral blando también eh tengo entendido que estos terpenovios tienen eh se utilizan o sea tienen propiedades antibióticas antitumorales y y y hay investigaciones ya adelantadas sobre eso yo me imagino que a nivel de las farmacéuticas de las transnacionales deben seguro tener mucha información al respecto pero eso sabe que eso esa información no sale al público pues por ahí hay varios varios temas investigación muy interesantes que pues quedan ahí para el que para el que quiera hacerlo nosotros dentro del proyecto UNOMIA tenemos una línea de investigación que es la la extracción de bioactivos también de lo que estoy hablando entre otros de los de los proyectos que tenemos los subproyectos que tenemos del megaproyecto UNOMIA porque realmente es un megaproyecto bien quería muchas gracias juan pedro quería comentarles a todos que dentro de la página web de UNOMIA aula ta y de UNOMIA verdad tenemos todas las referencias científicas que se han presentado ok de parte del científico investigador Juan Pedro Ruiz junto con otros científicos donde se pueden ver toda la información que requieran al respecto ok también pueden tomar como PDF toda la información que se tiene que se ha presentado aquí ok y también tienen la opción de poder hacer petición para otras conferencias verdad nosotros hacemos dos tipos de conferencias conferencias y talleres para profesionales y unas conferencias especiales para las instituciones educativas de niños a partir de 11 años de edad hasta los 17 es decir de todo bachillerato también hacemos para los estudiantes universitarios bueno y finalmente esperamos que pudieran ser partícipes de correr la voz que se está pidiendo la donación para el proyecto UNOMIA ok y está el enlace directo donde ustedes pueden donar directamente al proyecto UNOMIA está dentro de la página web de Aula Tides que bueno allí pueden ver exactamente cuánto llevamos recaudado en este momento y esperamos que que continúe avanzando y que se pueda apoyar para continuar estas investigaciones entendemos que si no pueden hacerlo directamente pueden correr la voz y presentar allí están todas las la parte científica necesaria para que puedan corroborar esta toda la ponencia que se ha presentado y toda la investigación científica que se tiene al respecto con gusto Oscar y Dani creo que José Juan Greco Torres de Manta Divers quería hacer una pequeña intervención quería hacer un pequeño comentario ya voy a dejar de compartir pantalla un momento y tiene la palabra como no yo le si tiene la opción de poder abrir su micrófono es otra parte del equipo de el proyecto UNOMIA bueno yo quiero decir algo no quisiera meterme en el tema de la política pero es casi inevitable aunque sea indirectamente yo estuve tres años en España y esa es una de las causas por la que el trabajo que veníamos haciendo se estancó un poco la publicación salió tarde etcétera etcétera por las razones emigré por las razones que emigre casi todo el mundo pero apenas regresé del país pedí una reunión a través de la fundación de tortugas con la directora de de el MINAM y con el director de impar les hice la presentación en privado más o menos lo mismo que ustedes vieron este bueno pues toda la preocupación que teníamos que esto pues todo el tiempo que había pasado de que yo había hecho el reporte no se había no había no había no se había hecho nada porque realmente yo me he cansado de dar conferencias en parques en X cantidad de sitios inclusive teníamos una página de la cual una fundación que se llamaba Costa de Venezuela de la cual Oscar también era parte directivo y la información sobre el sobre el coral Xenia en ese momento estuvo ahí durante muchos años realmente no sabría decir cuánto pero bastante desde el principio o sea que esto es esto es un problema que que sabía que existía pero pues no se la mayoría de las personas o de los entes responsables no lo tomaron en serio bueno al final para resumir al final de la reunión por cierto que lo menos que hicieron fue pararme de lo que estaba diciendo yo se lo pasaron toda la reunión viendo el teléfono y contestando mensajitos de texto y al final de la reunión lo que me dijo el personaje de in parques que creo que ya no está es que eso no tenía remedio que no no iba a hacer nada porque ahí no había nada que hacer eso fue la entrada a Venezuela con este tema y yo le dije bueno pero si ustedes no tienen pues la capacidad de hacerlo pueden colaborar de alguna manera con embarcaciones con logística no 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 tenemos nada de eso no hay dinero no hay recursos y obviamente tampoco les interesaba por lo que por lo que puede ver entonces bueno este tema de trabajar con los organismos del estado es complicado por decir lo menos si bueno yo quería agregar que a lo de Juan Pedro profe estrella que que si en ese tiempo del problema que hubo en borrocoy pues era otro país teníamos otra situación entonces yo veo poco factible de verdad poco probable que que organismos del estado nos puedan ayudar ahora si bien tienen algunas iniciativas lo que hay que lograr es que las iniciativas que ellos tienen por su por su lado las hagan de la mejor manera no de que de que asenia lo llamen un omnia estolonífera eso es el principio de educar y y que lo hagan de la mejor manera se hagan hagan mejor si van a ser jornadas que ellos llaman de erradicación como quieran llamarle las hagan bien y no hagan una jornada de poda y como decía aquí este el compañero el amigo Vladimir Rodríguez que tiene que hacerse estos procedimientos tienen que hacerse con de forma adecuada porque si no se va a lograr dispersar más la especie se va a hacer el peor remedio que la enfermedad y es así así lo hicimos con el pez león entrenamos a muchísima gente de cómo capturarlo y cómo no herirse con la especie y hacer la actividad de la mejor manera en diferentes jornadas de pesca del pez león y no eran jornadas para erradicar o controlar el pez león eran simplemente para reducir su impacto sobre las especies nativas del ecosistema y la salud pública entonces un poco donde tenemos que apuntar es más hacia afuera que hacia adentro hacia adentro estamos en un país mermado en un país bastante complicado donde hay muchísimos protagonismos la gente quiere ser muy protagonista lamentablemente es duro decirlo pero es así entonces no se va a lograr se va a lograr muy poco apoyo además que quedamos muy pocos los profesores se lo saben y lo que tenemos que apuntar es hacia afuera y así lo estamos haciendo con el proyecto UNOMIA creamos en Instagram en redes sociales salir fundido para que ya se empiecen a preocupar nuestros colegas de verdad de las islas de las antillas holandesas nuestros colegas de Colombia que a ellos a quien les viene primero y de ellos es que necesitamos la primera ayuda porque si no cuando las barbas como lo dice el dicho cuando las barbas de sus vecinos se quemen se queman pongan las suyas en remojo pero ayúdennos a controlar este problema aquí antes que le llegue a ustedes entonces hacia allá es que tenemos que apuntar hacia hacer este el como se llama dar a conocer este problema más internacional muy buenas tardes para todos por aquí les saluda José Juan Grieco instructor de buceo biólogo también aunque no la ejerzo directamente y bueno un saludo a Oscar y a Juan Pedro ¿cómo están? ¿cómo les va? bueno fíjense lo siguiente realmente a mí me más que preocuparme a mí me aterroriza esta situación de la UNOMI en los últimos en los últimos 10 años nosotros usamos prácticamente casi todas las semanas ininterruptidamente en los últimos 10 años eso es como yo lo comparo como famoso personaje este terminé esto que es indestructible o sea no hay forma ni manera de de controlarlo y todas las instituciones del estado que tienen que ver con esto simplemente dicen no estamos en fase de monitoreo ya han pasado 10 años y el el parque está siendo invadido hay áreas que están totalmente tapizadas o sea tú no ves el fondo ni siquiera eso es una sola alfombra de UNOMI por todo el parque por esa zona en particular esto llegó para quedarse pero lo que hay que tomar medidas para por lo menos reducir su impacto y mantenerlo en condiciones o en en condiciones controlables perfectamente eso es lo que quería compartir muchas gracias José Juan a la orden gracias muchas gracias José Juan gracias por tu intervención ya saben dónde conseguirlo y yo pienso que que la fundación La Salle Manta Dávid y todo el equipo de UNOMI del proyecto UNOMI pues estará de acuerdo en que esto hay que atacarlo por todos los flancos por mi parte pues como lo dije anteriormente no tengo ningún problema en en formar parte de cualquier equipo de colaborar en lo que se pueda y bueno pues quedamos así quedamos a la orden para eso Oscar tienes la palabra sí sí estoy completamente de acuerdo o sea hay que conformar grupos de trabajo tomando pues las experiencias previas tomando el trabajo que ya se ha hecho o que o que Juan Pedro ha realizado yo como especialista en especies introducidas estoy llegando en el último tramo de 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 esta de esta investigación y tal y bueno con el tema ya de el tema del PESLEO nos dejó ya una una buena experiencia en qué se debe hacer y qué no se debe hacer ¿no? y por eso yo le comentaba a la profesora Estrella que que si bien si ella comentaba que hay que pedir los permisos hay que obviamente pues sí trabajar con las con las instituciones del Estado por supuesto con imparques para para pedir los permisos y todas estas cosas pero ya sabemos cuál es la respuesta de de parte de ellos eh lamentablemente a veces hemos tenido su colaboración en algunos momentos en otros momentos no pero eh básicamente el 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 país no tiene no tiene dinero para realizar estas estas actividades de monitoreo de manejo educativas y los fondos eh tienen que salir tienen que salir de fuera entonces esa es un poco mi 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 comentario y bueno también aprovechar esa logística que hay de de otros grupos o sea en esos otros grupos eh se consiguen pues eh una cabeza muchas cabezas piensan más que una entonces se consiguen ideas se consiguen personas que puedan este aportar aportar sus ideas aportar sus contactos por aquí también estoy viendo en el chat eh que recomienda desde Colombia hacer alianzas internacionales precisamente eso es lo que queremos hacer o sea estamos dando a conocer el tema ya que nadie nos hizo caso o no le hicieron caso Juan Pedro desde el año dos mil catorce desde antes no le hicieron caso con este tema estamos alertando ahora ¿no? o sea en el dos mil catorce Juan Pedro publicó tenemos este grave problema eh sigo siguieron haciendo investigaciones en el año dos mil veintiuno ya les dijimos quién es el señor cómo se llama y que es un demonio y tiene los cachos grandes entonces ahora es que hay que hay que seguir alertando por diferentes vías sobre sobre el problema y exactamente esto está grabando esto está en vivo ¿verdad? que les viene una sorpresita o sea cuando el pez león lo introdujeron en Estados Unidos se regó en todo el Caribe invadió todo el Caribe en diez años y en las reuniones que teníamos eh internacionales en México los investigadores y los participantes de Estados Unidos decían que bueno que no nos podían ayudar a nosotros y estaba yo solo o aquí con el profesor este Juan Posada para para tratar de trabajar en cuatro más de cuatro mil kilómetros de costa ¿no? de Venezuela que no era lo mismo que trabajar en Bonaire en una pequeña islita en Bonaire y ellos nos decían que no nos podían ayudar entonces este internacionalmente ahora nos tienen que escuchar este que tenemos este que tenemos este problema y que nos ayuden para tratar de de contenerlo de alguna manera aquí ¿no? Gracias a todos por su participación le dejo la palabra a Juan Pedro y a Oscar para que cierren y bueno cerramos finalmente cerramos la conferencia Bueno Yali muchas gracias nuevamente por tu invitación y gracias a todas las personas que participaron este creo que hay bastante interés gente muy preparada también que está dispuesta a ayudar y eso es lo que se busca ¿no? Pues nada hay que seguir trabajando y como dije quedamos a la orden para cualquier actividad que se planifique ya a través del proyecto UNOMIA conjuntamente con la Fundación La Salle con Manta Diver Fundación La Tortuga y Aulatay después estaremos pendientes y preparamos tenemos varias actividades por ahí que vamos a preparar y ya los invitaremos para que para que nos acompañen y nos den su valiosa colaboración su valiosa opinión entonces pues muchas gracias por oírnos y estamos a la orden Ya hay todos los videos y todo el material que requieran está en la página de Aulatay pueden buscar en www.aulatay www.aulatay.com y busquen en la parte que diga UNOMIA está la UNOMIA sola y está la UNOMIA de proyectos educativos para colegios ok en la que es UNOMIA general por supuesto usted puede ingresar allí en cualquiera el que tenga que tenga la parte de colegios que quiera un tipo de proyecto de jornada educativa o conferencia solamente le dan clic y se registran y piden la conferencia para el día que quieran y con gusto se les va a atender y se les va a dar la conferencia ok estamos aquí para eso para poder proyectarnos para poder este exactamente esa es la idea que se escuche en todas partes que se empodere a la población ok de la situación que está pasando que la población sepa qué puede hacer y qué no puede hacer cómo puede apoyarnos cómo puede correr la voz cómo todos estos videos en vez de tomarlos cada uno por separado todos los van a encontrar en Aula Tides y toda la información está reunida allí para que ustedes directamente la puedan este tomar y puedan tomar cartas en el asunto y apoyarnos al 100% inclusive este monetariamente para que pudiéramos continuar con todo el proceso científico tanto el científico Juan Pedro como con todo su equipo de trabajo junto con Oscar ok muchísimas gracias todas las conferencias son completamente gratuitas y están 100% este activos y de acuerdo para que se puedan dar solamente organizarlos igualmente los proyectos educativos van un poco más allá los alumnos van a hacer proyectos una vez que reciben las conferencias luego ellos las ven asincrónicas y trabajan proyectos para en pro del beneficio que puedan ver cómo se puede cómo pueden apalear esta situación desde el punto de vista de los estudiantes el año que viene ya ya este año iniciamos con los proyectos educativos y el año que viene ya presentan los alumnos sus proyectos en el primer trimestre ya lo están presentando entonces bueno es un proyecto muy bello ambas partes y de verdad que esperamos que todos se integren y esperamos que todos formen parte que tomen parte activa lo mejor que pueden hacer ahora es asistir a las conferencias convidar a otras personas a las conferencias y que todo el mundo se entere para de esa forma empoderar y de esa forma ya ir más adelante este es el primer paso que estamos dando y de verdad si necesitamos el apoyo de todos muchísimas gracias y David quisiera terminar el presidente de la fundación de la Salle Horacio Morales quiere hacer una pequeña intervención antes que terminemos dándole la palabra a Berta Guido es la coordinadora de proyectos y de relaciones institucionales de fundación de la Salle por supuesto que si tiene la palabra con mucho gusto encantada bienvenida buenas tardes yo soy Horacio Morales presidente de la fundación de la Salle he estado atento a la conferencia desde el inicio con las intervenciones de Oscar y de Juan Pedro también atento a la todas las intervenciones de todos ustedes algo importante en un momento determinado había 42 participantes en esta conferencia quiero atreverme a decirles que creo que lo que el secreto de cualquier acción que pueda hacer bien que tenga un mejor resultado es que todas las informaciones puedan llegar a un sitio y de ahí puedan distribuirse las diferentes acciones que se puedan tomar tanto a nivel nacional como internacional a través de esta intervención creo que atreviéndome a a comprometer a los compañeros de Margarita el campus de Margarita tiene unas instalaciones que muy bien pudieran servir de base para que todas las acciones las intervenciones las informaciones puedan servir como base de como un centro de acopio y de allí se pueda distribuir a las diferentes iniciativas que se puedan tener a nivel nacional e internacional para el combate de esta invasión también hay otra cosa que pudiéramos hacer y es que todos estos plantas animalitos sean de terrestres o acuáticos generalmente tienen algunas características que pueden ser estudiadas para aprovechamiento en otras instancias tienen propiedades químicas tienen propiedades físicas y también por lo que estaba oyendo hay depredadores naturales en algunas otras zonas ustedes son los especialistas pero creo que la información podría tener un centro donde se pueda llegar y de allí pudiera ser estuviera la orden de cada una de las iniciativas que se pudieran desarrollar en este tema que ustedes están tratando y que pudiera agrupar voluntades de manera de que se pudiera reaccionar más rápidamente sea cual sea el la lista por las cuales ustedes determinen que se pueda atacar el problema las instalaciones de fundación lasalle en el campo margarita específicamente la estación de investigaciones marina está a la orden y a la disposición de las iniciativas que ustedes puedan tener Oscar Juan Pablo Juan Pedro ustedes pueden servir de guías de manera de que esta iniciativa si es de si pueda servir de algo se pueda llevar a cabo podemos hablar allá con nuestra gente margarita Oscar tú los conoces bien y esos laboratorios están a la orden para cualquier iniciativa que ustedes puedan tener muchas gracias y mucho éxito en todo esto que ustedes están emprendiendo gracias Horacio un gusto saludarte ya veo que te recuperaste también muchas gracias muchas gracias a ver cuando nos reunimos muchas gracias seguro tenemos algo pendiente ok tenemos cosas que hablar muchas gracias Horacio por tu intervención precisamente Juan Carlos Capello que es un especialista uno de los mayores especialistas en ventos en Venezuela en estos organismos marinos que viven en el fondo que tanto nos competen ahora ya está tanto de la situación y él está a la orden también como director de la estación de investigaciones marinas de margarita y con los laboratorios de allá precisamente necesitamos eso de la mayor cantidad de hacer grupos de trabajo para obviamente atacar si se puede decir este gran problema y bueno y Dalis muchas gracias por facilitarnos este espacio también de difusión que es tan importante que en el manejo de las especies introducidas y de las especies invasoras como es esta y nada pues quedamos ya pendientes para otras para otras actividades y bueno muchísimas gracias por la participación también de todos y los agradecimientos hay muchos agradecimientos allí en el chat y muchos buenos comentarios y buenos consejos y bueno la idea es seguir seguir estos consejos también y bueno tratar de trabajar en conjunto con el poder de la negociación como dice el profesor muy muy querido de la Alex Ferguson de la Universidad Central de Venezuela que es especialista en eso en la negociación tenemos que trabajar bien negociando tanto con nosotros mismos que creo que es más problemático a veces que con la gente de afuera con los colegas internacionales ok bueno ese es un poco mi mensaje muchísimas gracias encantada señor Horacio de conocerlo igualmente este esperamos bueno continuar nuestros lazos y continuar trabajando juntos ayer ayer teníamos 75 estudiantes ellos tienen una jornada ahorita dos días seguidos Juan Pedro y Oscar Juan Pedro y Oscar estuvieron ayer con 75 estudiantes de 11 años hasta 17 años y por cierto de Margarita del Colegio Guayamurí de Margarita que inició las actividades excelente participación excelente presentación por supuesto a la medida de los estudiantes con la disposición técnica especial para ellos y bueno hoy ya vamos por 42 personas yo espero llegar a 100 y luego rebotar de verdad que sí estamos en capacidad de tener 500 mil personas en nuestro Zoom y están invitados formalmente todos por supuesto a que formen parte del panel exclusivo que se va a dar para el cierre del año de Aula Taides que es con la UNESCO con Riel Miller que es lo que este panel es específico para todos los tipos de disciplina que se trabaja especialmente lo que es la planificación de futuro y se llama alfabetización de futuro ok y esto es aplicado tanto en el trabajo como en las cátedras universitarias como cátedra universitaria en los colegios en las escuelas y en todas las disciplinas ¿verdad? es aprender a anticipar y sería un honor que estuvieran dentro del panel y pudieran preguntarle adecuado por supuesto a su disciplina adecuado al contexto que ustedes requieren la pregunta y pueden hacerla directamente Riel Miller es una persona sumamente sencilla y que le encanta que le pregunten su ponencia es corta porque lo que más necesita son preguntas realmente ¿no? para poder hacer un intercambio y para mí es un honor que pudieran estar presentes y que les hagan preguntas por supuesto referentes a las necesidades y a las expectativas que pueden tener acorde a su disciplina y al entorno en que se encuentra desde Aula Taides Unomia con la fundación La Tortuga la fundación La Salle de Ciencias Naturales la organización Manta Divers y la organización Aula Taides le damos las gracias a todas las personas que hoy se han reunido para esta conferencia esperamos haberlos empoderado gracias por sus preguntas y esperamos se hagan eco para que podamos llegar a toda la población venezolana y latinoamericana con más conferencias y jornadas educativas y por supuesto gracias a la excelente intervención de los dos científicos panelistas de los dos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.